Amigos, esperando la llegada de Navidad, aquí tenemos el clásico, bueno, el remake de un clásico navideño. Siento que estoy seguro muchos querrán conocer su historia o recordar qué tal estaba. Filme que algunos puede haber gustado y otros haber agregado a su lista de odiadas. Que bueno, no se que hacen viendo este video, pero bueno, sea cual sea el caso, aquí te la resumo. Ya que, así pasó, el Grinch. En esta historia conocemos Villaquén, el hogar de los Quienes, los cuales están en plena Navidad, su evento del año favorito, y por ello lo festejan como si no hubiera mañana. Pero lejos de ahí, en las montañas en su cueva, conocemos a el Grinch, quien detesta la Navidad con toda su alma. ¿Y por qué la odias si la Navidad es increíble? Tranquilo amigo, que más adelante no se explicarán. Ok, policía. Este convive junto a su mascota Max, que además de mascota, parece ser su sirviente. Pues hasta le prepara el desayuno y todo lo necesario para que empiece su día. Sin duda es el mejor perro del mundo, ya que bueno, el cachupín aquí en casa no hace ni mierda. Pero bueno. Esa mañana a la hora de almorzar, el Grinch se percata de que se quedó sin provisiones. Y al recordar, comprende que se terminó su comida por estar en depresión bastantes veces durante el año. Se siente solito el Grinch. Pobre cosita fea. Así, sin opciones, comienza a bajar a Villaken para abastecerse y no morir de hambre básicamente. ¡Tengo odio! En ese momento se nos muestra que tal vez el motivo de su odio hacia la Navidad sea que su corazón está encogido. Bastante pequeñito aquí el Kokoro. Mientras tanto, en el pueblo conocemos a Donna, una madre soltera luchona que trabaja en el turno de noche. Y al regresar a su casa, está tan cansada que se queda dormida en el autobús. Pobrecita la Donna la tiene bastante difícil. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Una vez que el señor de verde llega al pueblo, vemos que procede a expresar su odio hacia la Navidad, haciéndole maldades a los quien que se encuentra en el camino. Simson, usted es diabólico. Pero como todo en la vida se devuelve, vaya karma, justo ahí es perseguido por un grupo de cantantes de villancicos que lo persiguen hasta que logra escapar hacia el supermercado. Al mismo tiempo, ya en casa de Donna, vemos que tiene tres hijos y entre estos está Cindy. Ella está llegando tarde para entregar una carta para Santa, así que tras salir de su casa, se avienta y comienza a asquear por los techos de las casas, pero termina chocando con el Grinch. ¡Ay, que tiene mala suerte la Cindy! ¡Ah, carajo! Aquí comprende que su carta se ha perdido, pero el Grinch solo se burla de ella porque cree en Santa y se marcha. ¡Cerdo! En ese momento vemos que la carta regresa a Cindy. Más adelante, el Grinch nota que Bicklebone, quien es el más feliz y que cree que son amigos, está cerca. Entonces intenta escapar sin ser visto, pero un globo termina golpeándolo y así es notado por Bicklebone. Ahí el Grinch le pide que se disculpe no por el golpe, sino por la gran cantidad de adornos navideños que tiene en su casa. Pero Bicklebone le explica que lo hace porque la alcaldesa pidió que esta Navidad fuera tres veces más grande que la anterior. Por la noche, el Grinch observa a Villaquien desde la cima. Comienza a sentirse extraño, aunque no sabe el por qué. Sin embargo, se deja en claro a sí mismo que la soledad es mejor. Mientras tanto, en la casa de Donna, Cindy le dice a su madre que planea ir al Polo Norte a visitar a Santa. Pero cuando Donna le menciona que el viaje tomaría un mes, Cindy decide descartarlo, pues la Navidad ya habrá acabado cuando llegue a aquel lugar. Por la mañana vemos que el Grinch pasa su día tocando un órgano, y cuando Max interrumpe su melodía, lo manda castigado a su camita. ¿Me perdonas? Momentos después, este nota que su casa comienza a temblar, y al salir a revisar, descubre que es Bicklebone quien está transportando el árbol de Navidad más grande del mundo para Villaquien. ¡Cuánto espíritu navideño, señores! ¡Eso sí que es otra onda! Al ver esto, el Grinch decide de que los Ken han ido demasiado lejos, y por ello, planea quemar su árbol. ¡Ay, qué malvado que es el Grinch! ¡Es el representante del maligno en la tierra! Más tarde vemos que todos los Ken llevan adornos para preparar el árbol. Ahí Cindy se reúne con su amigo Grupper, y le revela que planea quedarse despierta toda la noche para ver a Santa, y pedirle que su madre ya no tenga que trabajar tanto para poder cuidarlos. ¡Ay, qué buena es la Cindy! Lejos de ahí, el Grinch prepara una catapulta para destruir el árbol, pero tiene tanta mala suerte, que él es lanzado por su propia arma, y cae justo para encender el árbol. Está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? Ahí, al estar rodeado de tanta Navidad con colores y música, recuerda su pasado cuando era un niño olvidado en el orfanato, donde no había Navidad alguna. Sin embargo, él podía observar como los demás niños celebraban junto a sus familias, jugando, comiendo y cantando. Y así, sin poder soportarlo más, este decidió marcharse de Villaquien. Esa es una historia de origen brutal. Más tarde, mientras tocaba su órgano, al hombre de verde, le nace la idea de robarle la Navidad a los Kien. ¡Ay, pero qué malvados este señor! Así, al día siguiente, el Grinch le explica a Max que se convertirá en Santa Claus y le robará los regalos a los Kien. Mientras tanto, Cindy se reúne con Rupert y llegan a su casa del árbol. Aquí comienzan a buscar una estrategia para ver a Santa. Por otro lado, el Grinch, luego de investigar un poco acerca de Santa, procede a buscar los renos con el llamado de un instrumento, pero solo atrae a una cabra, que estoy seguro es la mismísima de Pie Pequeño. Perdón, ¿dices que es un multiverso? Y bueno, si no viste aquel resumente, lo dejo en una tarjetita. Así es, y continúa buscando. Y luego de casi morir congelado, llega hasta una manada de renos. Pero justo ahí aparece la cabra, y con su grito, los espanta a todos, menos a uno, que es el más regordete. ¡Maldita cabra que con sus gritos se espanta a todos! ¡Apesta, y no me agrada! Sin opciones, el Grinch intenta atraparlo, y aunque sale lastimado, el animal se encariña con él. ¡Ay, qué tierno! Y así es nombrado como Fred. Luego vemos que Cindy ha reunido a todos sus amigos, y le revela que desea su ayuda para atrapar a Santa. Cerca de ahí, el Grinch junto a su equipo llegan a la casa de Beckelbaum. Aquí, luego de casi ser delatado por el perro de aquel señor, observa por la ventana como Beckelbaum y su familia festejan. ¡Ay, pobrecito el Grinch! Todo para decir bien, pues el Grinch llega hasta el trineo del techo, y aunque en ese momento aparece el perro, y le da tremendo susto, termina obteniendo al trineo y al reno enganchado. Incluso, cuando es visto por Beckelbaum, este lo confunde con el verdadero Santa. Eso sí que es conveniente. Ya en su cueva, el Grinch está tan feliz que se da ante los ojos de Max y Fred, y les permite dormir en su cama. ¡Ay, qué bonito momento! Por la mañana, el Grinch envía a Max en una especie de dron perruno para analizar la infraestructura del pueblo para el robo. Pero cuando Max se distrae con unas salchichas, termina regresando y golpeando al Grinch. Más tarde vemos que ya tiene la ruta planeada, y le deja en claro a su equipo, que una vez que entren a las casas, deben resistirse a los regalos y las galletas. ¡Ay, la tentación será fuerte, pero hay que resistir, amigos! ¡Debes resistir, amigo! Por otro lado, Cindy y sus amigos también planifican cómo atrapar a Santa, aunque en el proceso, terminan dejando desnudo a Gruber. Luego, cuando el Grinch está practicando con su trineo, su entrenamiento se ha interrumpido, pues justo ahí, Fred se encuentra a su familia. Ahí, el Grinch decide liberarlo para que se vaya con esta. ¡Ay, vieron si al final el Grinch no es tan malvado! ¡Ay, qué bonito! Llega el día de Nochebuena, y vemos que la Navidad se siente más que nunca en Villaquien. Al mismo tiempo, el Grinch confecciona su disfraz de Santa, y le revela a Max que ahora será el reno. Pero cuando llega el momento, parece que es demasiado para el pequeño. Bueno, aquí el señor verde sí se está aprovechando bastante de su amigo. Sin embargo, vemos que este pequeñín logra tirar del trineo, y así llegan hasta el pueblo. Así, mientras los que duermen, el Grinch se mete por sus chimeneas, y comienza a robarse sus regalos y adornos navideños. Pero claramente la operación no fue para nada de fácil, ya que en el proceso, vemos que casi se debe ante la tentación de las galletas. Que también es atacado por un gato, y tuvo tremendo susto con un sonámbulo. No mames, casi me cago del susto. Y sí, esta sí robó todas las casas, hasta que solo quedaba la de Cindy. Una vez que llega ahí, y está por marcharse con el botín, decide por una vez, comer de las galletas. Pero al hacerlo, vemos que cae en la trampa de Cindy. ¡Atrapada! Pronto llega la niña, y luego de liberarlo, nota que se está llevando su árbol de Navidad. Aunque el Grinch se excusa diciendo que lo está llevando para arreglarlo. Maravillosa, Juan. A continuación, Cindy le pide como deseo que ayude a su mamá, para que sea feliz, ya que trabaja demasiado por su familia. Al ver que la niña no quiere un regalo, y que además le da un abrazo deseando que todos sean felices, algo cambia en el Grinch. Pasado esto, el Grinch se marcha de su pueblo con el botín, pero también con dudas en su cabeza. Por la mañana al despertar, Cindy y todos los Ken descubren que sus casas fueron robadas. Ahí, creyendo que es su culpa, le menciona a su madre que por la noche atrapó a Santa, y le pidió que hiciera algo especial para que ella sea feliz. Aunque a Donna le dejan claro que no se robaron a Navidad con los regalos, ya que la Navidad está en sus corazones, y que además para ella, el mejor regalo es su hija Cindy. ¿Y qué se joda a los demás hijos? ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? Bueno, no. Mientras tanto, el malvado señor verde que ahora duda, llega hasta la cima de una colina, y cuando está por deshacerse de los regalos, escucha que los Ken están cantando. Primero no comprende por qué están felices, pero al ver la felicidad de Cindy, puede sentir lo que la niña siente, y esto provoca que su corazón crezca. Imposible. Aunque en ese momento los regalos se caen frente a sus ojos, él intenta evitarlo, y cuando parece todo perdido, regresa a Fred, y con la ayuda de su familia y Max, logran salvar al Grinch y al trineo. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Tras esto, el Grinch decide regresar al pueblo y devolver los regalos. Ahí le revela que le robó, creyendo que así arreglaría los traumas de su pasado, y luego de pedirles perdón, se marcha a su cueva. Más tarde a la hora del desayuno, Max encuentra el regalo que el Grinch le compró. ¡Ay, qué bueno se volvió el Grinch! ¡Bien hecho! Enseguida alguien toca la puerta, y pronto descubre que se trata de Cindy. Esta le menciona que a pesar de todo lo que hizo, está invitado a la cena de Navidad en su casa. Así por la noche, el Grinch y Max reúnen suficiente valor y asisten a la cena. Ahí conocen a los miembros de la familia, y se reencuentran con Beckelbaum, a quien por fin le devuelven el abrazo. ¡Este muchacho me llena de orgullo! Llegado el momento, cuando Donna le cede el honor de cortar el pavo, el Grinch menciona que siempre estuvo confundido, y que en realidad no odiaba la Navidad, sino estar solo. Pero ahora, gracias a Cindy, ya no lo está. ¿Estás llorando? No. Sí. Y nada más amigos, como les dije en el anterior especial de Navidad de Operación Regalo, que les dejo aquí mismo, les deseo a todos una feliz Navidad adelantada, o atrasada si es que se están viendo este video, luego del 25 de Diciembre. Y nada más, dejen su like, comentenme que otra película les gustaría ver resumida en el canal, y como siempre los dejo invitado a que se suscriban activando la campanita, y así recibir nuevos videos a cada rato. Y ahora sí, sin nada más que decir, hasta pronto. Bye.